En Michoacán hemos cumplido. En materia de desarrollo social, ya que en menos de tres meses existe un apoyo significativo para los adultos mayores. 261 mil beneficiarios del programa 65 y más cobran cada bimestre su apoyo como lo harán las personas a las que el día de hoy les hemos entregado este respaldo. Además de que gracias al buen manejo de los recursos económicos derivados de los impuestos que pagan los mexicanos, entre otros rubros, las jefas de familias se ven beneficiadas con un seguro de apoyo económico. En Michoacán tenemos a 113 mil mujeres afiliadas a este seguro. Detalló que dentro del programa Oportunidades el compromiso de incorporar la tarjeta sin hambre a más de 26 mil familias fue rebasado. Quiero decirle secretario que no son 26 mil, son 45 mil las familias que vamos a incorporar a la tarjeta sin hambre. La titular de la Secretaría de Desarrollo Social aseveró que se instalaron 450 comedores comunitarios en la meseta Purépecha y Tierra Caliente, así como en los 27 municipios donde se realiza la Cruzada Nacional contra el Hambre. ¡Gracias!